Música La gente se den cuenta en el olvido que está Sánchez Magallanes Las calles están en oscuro, el parque solamente tiene luz cuando hay evento Mientras no hay evento, los parques se mantienen en oscuro Mi compañero Armando Beltrán lo conozco de décadas, de años Y es una persona muy sana, una persona que siempre ha tenido la inquietud y el deseo de servirle al pueblo Y por eso nosotros apoyamos a Beltrán Los invito compañeros a que le echemos las ganas y que no nos dejemos engañar Que no hay voto cruzado, el voto es para Morena Música